Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así ahí sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me hará yo esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Fuerte Así es Solo le pido a Dios Que lo olvido no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Así es Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Gracias Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Muchas gracias señores Gracias Nicaragua Muchas gracias Muchas gracias